Beatriz Paredes arrancó este domingo 29 de abril su campaña como candidata del PRI y el Partido Verde Ecologista al gobierno del Distrito Federal. Más de 10.000 simpatizantes se dieron cita en el Auditorio Nacional para apoyar a Beatriz Paredes. Acompañada del candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto y D'Angélica Rivera, Beatriz Paredes ingresó al recinto en medio de gritos y aplausos de apoyo por parte de sus simpatizantes. ¡A la voz para solicitarle al futuro Presidente de la República, su más decidido apoyo para resolver de una vez y para siempre, en forma definitiva, aplicando seis años de gestión comprometida y eficaz, la problemática del agua potable con las medidas necesarias. Los mexicanos nos identificamos con Peña Nieto porque sabemos que los compromisos de recuperar la paz y libertad para todos, de tener un exigente y sin poder, no es un problema de bajos de campaña, es un asunto de ingenio y ese no tiene valor. Nuestro candidato, y eso es bueno que lo sepamos y en que estamos aquí, conoce la profundidad de la problemática del país de México y de la zona metropolitana. Será el principal al lado de la ciudad para resolver sus grandes problemas estructurales, soluciones básicas para que la gran noble pregure en el tiempo. La corrupción en todos los niveles de esta ciudad me indigna. Beatriz, aquí tienes a tu amigo, a un aliado de esta causa para llevarme a ser jefa del gobierno del Distrito Federal. Queremos realmente lograr una alianza sólida, comprometida, de trabajo conjunto y compartido entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal. No gobiernos altados, gobiernos unidos para servir a la Ciudad de México. Y hoy le puedo decir a mi amiga Beatriz Párez, seremos aliados, vamos a hacer campaña juntos, porque juntos queremos gobernar a la zona de México y en todo el país.